Hola estoy comenzando este tema de ecuaciones desde cero aquí tenemos una ecuación de primer grado x más 7 es igual a 20 significa que vamos a buscar un cual es el número que al sumarle 7 el resultado es 20 recuerden que la x es la incógnita es el valor que nosotros desconocemos y queremos encontrar es decir en esta ecuación ¿cuánto vale x? nos estamos preguntando en este caso x tiene exponente 1 ahorita voy a explicar que es eso de los exponentes ¿qué número que al sumarle 7? ¿cuál es el número que cuando le sumamos 7 el resultado es 20? ahorita vamos a resolver esto esta es una ecuación de segundo grado porque el exponente de la x es 2 cuando la x no se le mira a un número arriba es decir un exponente se sobreentiende que es exponente 1 como el de esta ecuación en azul pero ¿qué son los exponentes? bueno elevar un número a determinado exponente significa que ese número se va a multiplicar por sí mismo ese número de veces es decir elevar a x al cuadrado significa que x se multiplica por sí misma dos veces supongamos que ustedes elevan el 3 al cuadrado significa que el 3 se multiplica por sí mismo dos veces es decir 3 por 3 eso es igual a 9 es decir 3 al cuadrado es igual a 9 si elevan el 5 al cuadrado significa 5 por 5 es decir el 5 se multiplica por sí mismo dos veces y eso es igual a 25 si elevan el 2 al cubo significa que el 2 se multiplica por sí mismo tres veces es decir 2 por 2 por 2 eso es igual a 8 2 por 2 4 4 por 2 8 es decir 2 al cubo es igual a 8 si elevan el 2 a la 4 significa que el 2 se multiplica por sí mismo cuatro veces eso es 2 por 2 por 2 por 2 eso es igual a 16 2 a la 4 es igual a 16 esos son los exponentes entonces ahora ya ya que sabemos que son los exponentes ya podemos comprender aquí que la x tiene exponente 1 ¿por qué? porque porque como no se le mira al exponente se sobreentiende que es 1 hay dos una diferencia por ejemplo no es lo mismo x al cuadrado que 2x he notado que algunas personas se confunden x al cuadrado como acabo de mencionar es que la x se multiplica por sí misma dos veces y aquí 2x es que es dos veces la x es decir la x se suma x más x es 2x dos veces la x observen la diferencia porque he notado como acabo de mencionar que se confunden entonces x al cuadrado es x por x y 2x es igual a x más x luego ahora ya voy a comenzar a resolver esta ecuación ¿cómo se resuelve? el 7 está sumándose con la x en las ecuaciones tenemos que despejar a la x tenemos que dejarla sola porque cuando la dejamos sola estamos hallando su valor este 7 que está ahí está sumando pasa restando es una ecuación de dos términos queda que x es igual a 20 menos 7 recuerden que cuando un número está sumando pasa al otro lado de la igualdad restando y cuando está restando pasa al otro lado sumando entonces x vale 3 es decir 3 es el número es decir x vale 13 porque 3 es el número que si ustedes le suman 7 el resultado es 20 y se conforma una igualdad estas son las ecuaciones que es lo mismo que igualdades ahora vamos a ver más ejemplos aquí con la x que tiene un exponente mayor que 1 3x es igual a 9 significa que número al multiplicarlo por 3 porque 3x significa 3 veces la x 3 por x que número que al multiplicarlo por 3 el resultado es 9 bueno vamos a resolver cuando un número está multiplicando se pasa dividiendo ese 3 está multiplicándose con la x va a pasar a dividirse y queda que x es igual a 9 tercios y 9 tercios es igual a 3 entonces ese es el valor de la x si ustedes sustituyen meten ese 3 en la ecuación azul les va a dar que 9 es igual a 9 es decir una igualdad vamos a ver más ejemplos 2 más x supongamos que ustedes tienen dos naranjas y luego llega un amigo y les regala un costal con x naranjas es decir ustedes no saben cuántas naranjas tiene el costal al final del día ustedes cuentan las naranjas y contaron 100 cuántas naranjas les regaló el amigo bueno pues eso es la x ese 2 que está sumando pasa a restarse queda x es igual a 100 menos 2 y 100 menos 2 es igual a 98 que quiere decir que en el costal había 98 naranjas quiere decir que el amigo les regaló 98 naranjas eso es el valor de la x el valor desconocido quiero aclarar otra cosa esta es una otra ecuación 2 más x es igual a 50 eso equivale a lo mismo a decir que x más 2 es igual a 50 no importa el orden de los sumandos en la suma no importa eso es lo mismo decir 2 más x es igual a 50 que x más 2 es igual a 50 el resultado no se altera entonces también que los miembros estén cambiados por ejemplo es lo mismo también 50 es igual a x más 2 es lo mismo el orden no importa esto es lo mismo entonces esto es para que no se crean confusiones porque las ecuaciones se pueden hallar de muchas maneras entonces no siempre la variable en este caso la x tiene que estar al lado izquierdo también puede estar al lado derecho por ejemplo ya sin el caso de la multiplicación pues es exactamente lo mismo el orden en que ustedes pongan cada factor no va a alterar el resultado voy a resolver otro ejercicio 2x menos 1 es igual a 100 es decir que número al multiplicarlo por 2 y quitarle 1 el resultado es 100 eso es lo que estamos haciendo al resolver ecuaciones que número al multiplicarlo por 2 y quitarle 1 el resultado es 100 pues hay que buscarlo y como lo vamos a encontrar pues resolviendo esta ecuación primeramente el 1 está restando ¿qué vamos a hacer? muy bien sí vamos a pasarlo sumando como está restando pasa a sumarse con el 100 queda 2x es igual a 100 más 1 y 100 más 1 ¿cuánto es? calculadora 101 ahora el 2 está multiplicándose con la x pasa ¿qué? muy bien a dividirse entonces queda que x es igual a 101 entre 2 ya no podemos sacar mitad y queda así x es igual a 101 medios vamos a ver más ejemplos quiero que les quede bien claro estas las ecuaciones voy a borrar esto conforme vaya avanzando voy a poner ejercicios que aumenten su dificultad es lo mismo decir 2x menos 1 igual a 100 a decir 100 es igual a 2x menos 1 las voy a resolver para que vean que da el mismo resultado el menos 1 que está restando pasa a sumarse con el 100 y queda 100 más 1 es igual a 2x luego 100 más 1 es 101 es igual a 2x el 2 que está multiplicándose con la x pasa a dividirse porque está multiplicando queda 101 entre 2 es igual a x se dan cuenta que es el mismo resultado no importa donde está la x en el miembro izquierdo o en el miembro derecho más ejemplos 2x menos 2 más x aquí estamos viendo tres términos 2x es un término menos 2 es otro término y la x es otro término primeramente aquí es términos semejantes son iguales 2x y x se pueden sumar 2x más x es como decir manzanas se suman con las manzanas 2x más x es igual a 3x y el menos 2 como no tiene un pariente pues se queda solo como está restando pasa a sumarse queda 3x es igual a 20 más 2 3x es igual a 22 el 3 está multiplicándose con la x y pasa a dividirse queda que x es igual a 22 tercios no podemos sacar ya aquí ni mitad ni tercio así lo dejamos no podemos simplificar más esa fracción entonces voy a ver otro ejemplo de los términos semejantes tenemos que simplificar la ecuación para poder resolverla más fácilmente también podemos resolverla de esta manera ¿cómo? primeramente pasar todos los términos al lado izquierdo es decir queda así 2x más x menos 2 es igual menos 20 es igual a 0 ¿qué hice? primeramente uní las x con las x y pasé el 20 al lado izquierdo uno términos semejantes 2x más x es igual a 3x menos 2 menos 20 es igual a menos 22 y luego ese menos 22 está restando pasa a sumarse con el 0 y queda que 3x es igual a 22 y el 3 está multiplicándose con la x y pasa a dividirse dio el mismo resultado voy a ver otro ejemplo 4x menos 2 es igual a 2x menos 1 tengo dos maneras de hacerlo primeramente como dije pasar todos los términos del lado derecho al lado izquierdo lo voy a hacer 4x menos 2 menos 2x más 1 es igual a 0 recuerden que cuando se pasa al otro lado cambia el signo luego uno términos semejantes 4x y menos 2x eso es 2x luego menos 2 más 1 menos 2 más 1 es igual a menos 1 hay que saber las leyes de los signos 2x menos 1 es igual a 0 ahora el menos 1 está restando pasa a sumarse queda 2x es igual a 0 más 1 luego 2x es igual a 1 el 2 está multiplicándose con la x y pasa a dividirse y queda que x es igual a 1 medio este es el valor de la x ahora lo voy a resolver de la otra manera voy a pasar la x con la x y el menos 2 con el menos 1 queda 4x y el 2x lo paso al lado izquierdo luego el menos 2 lo voy a pasar al lado derecho para que se una con su pariente el menos 1 4x menos 2x es igual a 2x y menos 1 más 2 es igual a 1 el 2 está multiplicando se pasa a dividirse y queda que x es igual a 1 medio se dan cuenta que es el mismo resultado que es el mismo resultado primero 2x